¿Qué onda perritos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy crema, que tengan un día suave, una tarde suave, o por qué no, una noche suave. En la ciudad de Buenos Aires empezó a salir el sol, empiezan los días de veranito y lamentablemente me da ganas de batear y tomar birra todo el día. Pero tenemos responsabilidades como buenos humanos que somos en este maldito mundo. Qué filósofo me puse y ni siquiera batié. Así que nada perros, hoy traigo un video acerca de mi kit. ¿Qué es mi kit? ¿De qué me estás hablando, Rey? Muchos de ustedes me mandaron mensajes a lo largo de estos años, se podría decir, diciendo, che, ¿qué es ese pica? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Qué son esas sedas? Me encantó tu encendedor, Rey. ¿Dónde me compro el encendedor? Así que decidí hacer un video, probablemente uno por mes va a haber, de mi kit. En este caso es el kit de octubre. ¿Cuáles son los instrumentos que uso para batear durante este mes? ¿Y por qué de octubre y no tu kit? Porque cambio mucho. Suelo cambiar de encendedores, suelo cambiar de picas, suelo cambiar de sedas. Y nada, básicamente durante octubre estoy muy sólido con estos elementos. Los llevo a todos lados. Vamos a armarnos ese arreglo floral, esa bateína como quien dice. Y arrancamos este hermoso video, perritos. Vamos a picar este kokuchi y les paso a contar. Ya hace varios meses vengo usando Kogonauts de picadores. Estos picadores hermosos son impresos 3D. Tienen un compartimento acá para poner bate. Y ahora encima tienen este upgrade, que es como esta herramienta acá para lógicamente empujar. Tengo el que ustedes conocen acá, el mítico, el mítico de Instagram y demás. Que pobrecito pasó un segundo plano porque ha sido ampliamente desplazado por los Kogonauts. Que de hecho estoy usando este, tengo algunos más. Creo que este es mi favorito, por lejos. Es precioso. Uff, tenía bate. Ok. Bueno, el hecho de que tenga bate es la fehaciente prueba de que los uso mucho. Y los recomiendo mucho también. Se me hace muy difícil recomendar cosas de bate. Porque muchas veces las calidades no son las mejores. O se ensucian mucho, son difíciles de limpiar, etc. Lo que me pasa con Kogonauts es que me solucionó todos los problemas. Estas últimas versiones, como les digo, que vienen con este aparatito acá. Incluso sirve para limpiarlo adentro. Viene siendo un 10. Los vengo usando todos los días. Así que se los recomiendo. Miren como pican estos bastardos. Sin dudas, este bichillo es el más tierno de todos. Me encanta. No recuerdo su nombre, pero en la descripción del video les voy a dejar links a cada cosa que hay acá. Para que si les interesa comprar, compren. En el caso de Kogonauts, les conseguí un código de descuento que básicamente es TC. Que les hacen, si no me equivoco, el 10 o 15% de descuento. Así que nada, aproveché. ¿Ven como pica el bate? O sea, lo pica el punto justo. Porque no lo pulveriza, como sucede con muchos otros picadores. Y tampoco lo deja todo como gigante. Así que me viene muy joya todo el mundillo Kogonauts. Tengo este maldito acá, que es como una paleta de helado. Que también me encanta. Acá transporto sedas, filtros y viene con una paleta para tomar porquería. No, 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 sacá esto ya. Sacá esto ya. Chasco, muchachos, saben que este canal es meramente canábico. Y no consumo ningún tipo de droga. De hecho, el bate no es droga. El bate es una maldita hermosa planta. Así que no hagan quiladas y abracen al bate. A ver, ¿con qué estoy enrolando en octubre con las malditas Rock? Y también fue agosto, septiembre y octubre que vengo usando Rock. La verdad, me vienen funcionando un montón. Lo que me pasó con Rock fue que cuando veo esta marca, y veo que era nacional, dije, no puedo creer que haya celulosa nacional. Que no sea Lion Rolling, y que se dedique exclusivamente a celulosa. Eso fue lo que más me gustó de Rock. Que esta gente se dedica exclusivamente a celulosa. No hacen sedas de papel. Y eso a mí, por lo menos, ¿qué me dice? Que van a querer meterle mucho amor a la celulosa. Así que nada, la cajita me encantó también. El diseño me gusta. La verdad, medio que me compraron por todos lados estos muchachos, porque está muy buena. Y ahora les voy a mostrar cómo pega, porque pegan muy bien estas sedas. Filtros, estoy usando también los de Rock, que ahí les voy a mostrar. Tiene filtros armados ya, los típicos clásicos de madera armados. O si no, tiene los filtros, los típicos también. Librito. Color rosa, no había visto filtros de color negro, así como carbón. ¿Cuáles uso yo? Estos. Exactamente. Porque los de cartón armados, si bien están buenos, son un poco grandes. Es como que te tenés que hacer un bate de béisbol. Yo no sé si ya se los dije o no. Pero yo no bateo cantidades exorbitantes. Probablemente ustedes deben decir, Flaco, deja de mentirnos, nos estás mintiendo en la cara, Rey. Vos sos un loco adicto a la bateína. No, gente. Bateo un bate por día. A veces por ahí no bateo en el día. Rara vez, francamente. Pero si no encuentro el momento, y estoy quizás con mucho laburo tapado y laburo todo el día, por ahí no bateo. O bueno, bateo antes de irme a dormir. Vamos a armar. Bueno, ven como pega. Pegó increíblemente bien en un intento. O sea, y eso es lo que me encanta de rock. Que las sedas funcionan. Mucha gente me comentó y mismo le comentaron a ellos como, nos pegan, no sé qué. Y un error que cometí yo mucho tiempo, y también me llevaba a criticar a las sedas, era sobrehumectar la seda. Muchas veces uno en el afán de que pegue, dice, bueno, le meto baba como si fuera los labios de ella o de él a las 2 de la mañana en una noche de lluvia. Totalmente romántico me puse. Pero no, lo que necesita la seda es una humectación mínima. O sea, es como un chau. No sobrehidraten la seda porque no va a pegar y va a quedar, por el contrario, muy, muy, muy despegado, muy feo, muy vagoso. No nos sirve. Bueno, perritos, ¿y con qué prendo? ¿Con qué enciendo mis bate? Estoy usando, y esto no es del mes de octubre, porque es de toda la vida. O sea, ya hace muchos años que uso este tipo de bichitos, a ver si la cámara lo capta mejor, que se llaman Guardianes del Fuego. ¿Qué es un encendedor? No, señores. Es un porta encendedor BIC. BIC chiquito o BIC grande. Es básicamente una carcasa para los encendedores. Esto no es ningún acuerdo comercial. Esto es amor que tengo por esta marca y creo que ellos hacia mí también. Ellos, ellas, Agus de Guardianes. Una genia que siempre me manda. Desde el día 1, me acuerdo que vi videos de estos bichitos y dije, esto es increíble. Les hice un pedido. Después les hice otro pedido. Y después me dijeron, te los mando yo. Y me encantan. Tengo que decir que desde que uso Guardianes que yo, ¿cuánto vaya? Fácil, dos años que uso estos porta encendedores. Y literalmente se llaman Guardianes del Fuego porque le encontraron la solución a que la gente pierde sus encendedores. Nunca más los va a perder porque son tan lindos que la gente es como que se siente zarpada robándoselo. No es como el Vic que está así y se lo girás a alguien y esa persona hace como... Es como, che, me vas a robar esto. Te vas a poner en el bolsillo mi encendedor. Y para que vean que soy muy fan, tengo algunos hasta cerrados. Tengo varios modelos y otro problemón de esto es que los regalo. Regalo muchos. Por ahí me pido cinco y termino regalando cuatro y me queda uno. Y por ahí se me cayó por el balcón o lo perdí y termino diciendo Che, Agus, necesito Guardianes. Es que persona que ve este encendedor persona que dice No, que increíble tu fuego. ¿Dónde lo conseguiste? Y obviamente les paso el contacto, les paso el Instagram. Pero si es un pana o una pana o una persona que aprecio le digo, llévatelo y yo me compro otro. Así que nada, estoy usando estos. Me parece increíble. O sea, no me imagino usando otro fuego. Ahora viene Clipper o viene Zipo y me dice Rey te voy a poner una torta de plata inmensa. ¿Qué vas a hacer con Guardianes del Fuego? Te quiero mucho, Agus. Nos vemos, reina. Hijo de puta. Mentira, mentira. Era todo un chasco. Lógicamente nunca voy a dejar de usar Guardianes. Así que nada, perros. Estos son los fuegos que estoy usando hoy. En realidad, portafuegos. Y ya que estamos, bateamos. Ok, cenizas. ¿Dónde están mis cenizas? Mi cenicero no ha cambiado a lo largo de los años. Debo admitirlo. Tengo un cenicero de Bulldog. Perrusquís, en comentarios hagamos esto. Me dicen pica, seda, encendedor que usan. Por ejemplo, pica de aluminio, seda de papel, Lion Rolling u OCB. Me perdí. Encendedor, Big Mini, Big Grande. Es como esas tres cosas me tiran en comentarios. Así, chequeo por cuál andan. Yo les voy a dejar links a todo esto para que si les pinta lo compran, si les ceba lo consiguen. Son cosas copadas y son cosas que funcionan. Ustedes saben que no les voy a vender gato por liebre. Así que este es mi kit de octubre. Y para cerrar les tiro una cosita como un dato otro producto canábico que estoy usando. No sé si saben pero me sirve un poquito el tema cremas. Me sirve un poquito el tema cuidado personal. Y estoy desde este mes probando unas gotas de Libra. Esto es para las personas cuyo bienestar personal les interesa. Que pueden no ser el 100%. Pero a mí me interesa verme bien, sentirme bien, estar suave. Y se los recomiendo también, perrusquis. Estas son unas gotas de CBD puro de Libra que de momento muy suaves. No les voy a decir que cambiaron mi vida porque las empecé a probar hace poco y creo que recién a los 10 o 15 días de estar utilizándolas uno empieza a sentir todos los efectos porque se incorpora el CBD al torrente sanguíneo. Pero en cuanto a calidad he probado varias y estas se sienten muy bien. Así que les voy a dejar el dato de estas gotas y algo que sí probé también de Libra y recomiendo fuerte es la crema. Tienen unas cremas hidratantes anti-age. Pues no quiero sentirme más viejo. En realidad yo debería usar alguna crema pro-age en vez de anti-age porque me serviría en un tiro como parecer un poco más grande. Tengo 27 pirulos, soy lampiño, no tengo barba, eso no me ayuda. Así que Libra, si tenés una crema pro-age, por favor, dame barba. Nada, esta crema es un golazo. La vengo usando hace tiempo y es como sumamente cremosa, pastosa. La consistencia me encanta y tienen también un gel que después de entrenar es crema. Les recomiendo todo esto porque es todo con CBD. Me encantaron y si me encantaron estoy seguro que a ustedes les van a encantar. Bueno, perros, perroides, perroidas, este fue mi kit de octubre. Espero que les haya gustado esta sección. Hace tiempo tenía ganas de compartir qué es lo que uso porque sé que cada tanto me preguntan y puede llegar a serles útil. Coméntenme qué es lo que usan ustedes si es que tienen su kit. Onda, ey, necesito, este es mi kit. Pa, 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 pa. Recomiéndenme cosas porque me sirve una banda. Así que cuídense, les mando un abrazo muy muy grande y estamos viéndonos en otro maguelito video como quieren decir. Sí que sí. 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 Sí que sí.